En el marco del proceso por la acreditación a enero 2013, la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit trabaja en algunos indicadores al plan de estudios por competencia, así como en la participación a la práctica de los conocimientos adquiridos en el aula por parte de los estudiantes de la citada institución, además de revisar necesidades de infraestructura con los que el director abundó, es uno de los requisitos para conservar los campos clínicos en el país. Estamos acreditados hasta el 31 de enero de 2013 y necesitamos solicitar la evaluación para lograr nuevamente la acreditación en ese tiempo. Y prácticamente desde que tuvimos la acreditación hemos estado trabajando sobre nuestros indicadores y en especial en el plan de estudios. Y una vez que egresa la primera generación con ese plan de estudios por competencia, hicimos una evaluación muy profunda de nuestro plan de estudios y vimos que teníamos que hacer algunas modificaciones. Dentro de esas modificaciones completamos la línea social. Pérez Nuño abundó que inician prácticas de fisiología, así como en la materia de genética, identificando su propio genoma. De prácticas de cirugía en cuerpos de personas que fallecieron y que están tratados con mesurización. Pero lo interesante es que estos cuerpos nosotros les vamos a poner circulación, de tal forma que cuando los estudiantes hagan una técnica quirúrgica, el cuerpo sangre, igual que es una cirugía en tiempo real. Para finalizar, el académico abundó que la acreditación garantizará la calidad educativa con la que se ha mantenido, además de la movilidad estudiantil a través de las asociaciones internacionales y el tener acceso a los campos clínicos en nuestro país. Ellos van a ver autopsias y preparación de cuerpos en este proceso de mesurización, pero es parte de su preparación dentro de la morfología. Ellos llegan al laboratorio, se instalan ahí y no salen del laboratorio en 48 horas. Con imágenes de Fabiana Reola, reportó para Nuestro Tiempo, Blanca Elena Díaz.